¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser muy diferente. Y es que en el día de hoy vamos a hacer el proceso de instalación de esta famosísima internet satelital Starlink. Aprovechando que ya estamos a minuto de instalar en el techo, vamos a ver qué es lo que tiene en esta caja. Tenemos el soporte que es 100% metálico. Tenemos también lo que vendría siendo la antena que por lo cual es tremendamente grande. Y aquí es donde está este router principal. Y aquí tenemos un cable donde justamente va enchufada desde esta antena hacia el router. Una de las principales desventajas sobre este router es que no tiene entrada Ethernet. Así que van a tener que necesitar un adaptador aparte. Ya está todo listo, ya está todo preparado. Así que vamos a instalarlo en el techo para ver el procedimiento de esta instalación de este Starlink. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de instalar la aplicación tal como nos indica el código QR. Así que lo vamos a escanear de inmediato. Y aquí justamente lo vamos a descargar en la aplicación de Google Play. Y ahí esperemos hasta que se instale la aplicación. Bueno, esta es parte del soporte donde ahí va el Starlink. Y está todo completamente firme. Y ahora en este momento va a tratar de instalar la antena. Para instalarla se necesita precisamente una línea guía. Y con esa línea guía se va directamente para abajo hasta que suene el clack. Para que así la antena quede completamente firme. Hay algunas versiones en donde la antena viene con el cable incluido y otros que vienen por separado. En este caso el de nosotros tenemos con el cable separado. Entonces para poder instalarla hay que enchufar este puerto micro USB directamente hacia la antena. Entonces una vez que el cable ya está instalado desde la antena. Con esto va a llevar directamente hacia el router. Ahora viene la parte más importante. Y es tratar de escanear la señal para saber cuál es la más conveniente. Y para eso tenemos la aplicación de Starlink. Y vamos a ir donde dice iniciar. Y ahí escoges el modelo. En este caso nos toca el del medio. Y vamos a presionar el botón donde dice comprobar si hay obstrucciones. Estamos todos listos. Así que ahí está escaneando todo el cielo. No sé si se notan que hay unos puntitos verdes. Donde ahí está tratando de escanear todos los alrededores del cielo. Una vez que ya está terminado vamos a ver los resultados. Nos dicen el excelente lugar para instalar su Starlink. Mirando directamente hacia el sur. Es decir hacia allá. Pero para eso hay que conectarlo en el router. Y ahí acuérdate que eso es automático. Eso es automático. Hay que tener en cuenta. Hay que decir también de que lamentablemente no vamos a poder grabar el momento donde es la instalación del router. Porque voy a estar aquí vigilando para que una vez que enchufe directamente hacia el router. Esto se supone que debería moverse solito para que ella misma agarre la señal. Vamos a ver si eso es cierto. Está configurado. Está encendido. Ahí va, mirá. Y ahí como ustedes podrán ver en este momento acabo de configurar en el teléfono. La antena de Starlink está tratando de girar. Ahí en este momento la antena ya se está girando literalmente hacia el sur. Y a estas alturas ya debería agarrar ya la señal donde dice Starlink. Otra cosa que hay que tener en cuenta y seguramente muchos se van a preguntar. ¿Por qué tienen que necesitar un inicio de sesión? Porque claro, primero que nada tenía que poner el número que aparece en la caja. Que está justo aquí. La cajita donde dice aquí de tanto, tanto. Y ahí escoges el plan que vas a elegir. Y ahí tenemos que poner el nombre, el apellido, el número de teléfono, el correo electrónico, la contraseña. Todo, absolutamente todo. Así que volveremos en un rato más. Ya hemos hecho todo el procedimiento de la cuenta, los pagos, etc. Y ahora llegó el momento de conectarnos directamente a internet. Y para eso vamos a ir directamente al celular donde dice la palabra Starlink. Que es este de aquí. ¿Cómo lo haces? Chicos, creo que ahora sí encontramos el problema. Lo que hace falta es crear nuestro nombre de... Claro, nuestra propia cuenta de Wi-Fi. Es decir, poner tanto, tanto y crear nuestra propia contraseña para nuestra red de Wi-Fi. Así que si a usted le pasa eso, pues lo primero, lo primero es básicamente añadir el nombre del Wi-Fi y su propia contraseña. Así que lo voy a saltar en un ratito. Y bueno amigos, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué tal la conexión, qué tal la subida y la bajada de Starlink. Así que pongamos a la una, a la dos y a las tres. Wow, mira qué sorpresa. En este caso llegamos a unos 174. Mientras que la subida se queda ahí entre los 33 a 32. 34 aproximadamente. 174,96 de descarga, 34,90 de subida. Así que eso es parte de lo que hemos tenido el internet de SpaceX Starlink. Que ya ha sido instalado ya en las alturas de la sede Aculeo. El proceso quizá no es tan difícil, bueno casi, porque tenía que necesitar una serie de cosas. Que primero vas a tener que instalar la antena evidentemente, instalar el router principalmente. Y después descargar la aplicación de Starlink para poder escanear como ustedes lo han visto en pantalla. Al mismo tiempo vas a tener que hacer una cuenta, precisamente hacer una cuenta de Starlink. Y también la parte más importante es crear el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi. Y de ahí ya una vez de esto, ahí vas a tener que esperar unas cuantas horas. Porque de repente eso va a empezar a variar. Porque si lo conectas la primera vez el Starlink, te van a empezar como unas 2 horas, 12 horas o 15 minutos. Dependiendo de la estabilidad del internet. Así que eso. Esperemos que hayas disfrutado este video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chau chau.